No te acuerdas de ese hombre que fui yo Es este mismo que en la cara te está hablando No reconoces ni siquiera de amigos Y ahora me miras como si fuera un extraño Parece ser que todo ya se te olvido Y las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Mas yo si me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios Me muero por besarnos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor Parece ser que todo ya se te olvido Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor De aquella noche de verano Mas yo si me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios Me muero por besarnos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor No puedo, no puedo, no puedo sin tu amor No, no puedo, no puedo sin tu amor No, no puedo, no puedo, no puedo sin tu amor